Hola, estoy demasiado emocionada en mi cama porque está Lucho Jara, Lucho Jara. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo te va? Bien, pero me llamo Cata. ¿Y qué te dije? Fran. Ya, yo leí demasiadas entrevistas tuyas y vi todos tus videoclips super lowline que tenís como antes de invitarte. Una vez dijiste que el olor de tu señora te hace tener sexo inmediatamente, esté ella o no esté. ¿Y qué es lo que te llama la atención, el olor o los deseos de tener sexo? Eso, como que esté ella o no esté, como por favor explica eso porque es súper perturbador. Primero tuve que explicarle a ella por qué había dicho eso. Obvio, me imagino que fue. Fue una ironía, claramente una ironía total, porque la verdad es que si no está ella, obviamente que yo, mi comportamiento es casi 90% correcto. ¿Y qué opináis de que todo el mundo te haga memes, como con tu cara? Es raro, porque yo me imagino que para eso hay que tener tiempo. Me siento como una fuente de inspiración. El último bastante fuerte, el último que salió, pero… ¿Cuál es el último? Vamos a mostrar. ¿Por qué dejaste las carnes rojas? Mira, fue donde un doctor, a propósito que no tenía una condición que me estaba sintiendo mal, me dijo, mira, analiza lo que estáis comiendo. Y el argumento es bastante heavy. Soy como un chamán, ojo. Mira, que chico tengo una temperatura distinta al resto, mira. Mira, 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 siente, siente. ¿Te llega? Sí. Una ola de calor y de amor. Bueno, yo leo conchas y un montón de cosas más. ¿Leís qué? Conchas. Conchas, sí. ¿Leís conchas? Sí. ¿Tenís acá? Me encantaría tener, porque necesito ver cómo leí una concha, porque… pero no tengo… No, las tiro así, ¡pam! Y tú haces una pregunta y yo leo. Tenís demasiado talento. Ah, sí. Y te jura ahí la raja. Gracias, sí. Ya, ¿y creéis que vaya a ser el próximo don Francisco o que nunca lo vaya a lograr? No, no me interesa, porque no tengo referentes porque me gusta marcar mi propio destino. Yo no me miro al espejo. ¡Qué mentiroso! ¿No lo creíste? Esta es la mentira más grande que se ha visto en el programa de Catita. Y la tenés hiper rejichada, no la podés borrar. Lucho Jalas dijo, yo no me miro al espejo. ¿Cuándo perdiste la virginidad? ¿Y cómo fue? No te puedo contar cómo fue, pero fue a los 16 años y no es un muy bonito recuerdo. ¿Te dio como culpa? Sí. ¿Culpa religiosa? No, 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 porque no estaba preparado. Yo creo que me anticipé. Oye, ¿y en el colegio qué onda? ¿Era ahí el bacán? ¿Estabas ahí todo el día como... ¿Era ahí como el chico simpatito? El payaso, el payaso. Porque cuando no te queda... Si no eres buena para la pelota y no tenés buena pinta, ni en el primer curso, entonces no te queda otra cosa que defenderme con la simpatía. Claro. ¿Estupapico? Es que ahí con los profes. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Estupapico? Sí. ¿Como estupar pico? No, pero no en serio. O sea, como sentido figurado, dices tú. Obvio. ¿Como estupamedia? Estupamedia, no. ¿En tu época...? Como espinita. Es que nosotros decíamos espinita. ¿Ahora cómo le dicen? Estupapico. Perfecto. Bueno. ¿Nunca fui tan espinita? ¿Tú me has trancado mucho? Sí. No, no sé. Porque todo el mundo tiene una hora en la que como que se calla, ¿no? Sí, yo tipo nueve y media como que ya no... Ahora... En verdad, habla demasiado. Sí. Ya. Pero dale, sigue hablando, si es lo que más te gusta hacer, obvio. Habla ahí todos los días, cinco horas en matrimonio. Sí, es heavy. ¿Te gusta ir al Lucas Bar? He ido al Lucas Bar. ¿He ido? Sí. Pero hay gente que dice que eres VIP. Que voy a explicar que somos con clientes VIP. Very important person. ¿Eso significa VIP? Sí. No. Por el sitio, no está en inglés. Yo creo que nunca voy a ser VIP. No, porque soy muy del pueblo. Ah. Del pueblo. Mira tus pantalones. Como pareces como bajándote de tu yate de... Sí, ¿o no? De depositano. Tento. Tento. Domo. Tento. 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 ¡Gracias!